La bella historia del anciano amor, con sus palabras clamando a nuestro Señor. La bella historia del anciano amor, con sus palabras clamando a nuestro Señor. La bella historia del anciano amor, con sus palabras clamando a nuestro Señor. No es necesario resistir, Dios los espera allá en su reino a vivir. Y tú te pruebas, te encuentras que siempre es morir. Pide a Dios muchas fuerzas que dejes seguir. Nunca dejes el camino, ni a un apunto de mal. Dios te promete otra vida, si hasta el fin eres fiel, ya ponte de pie. Dios tan grande es tu prueba, que has pensado en alejarte. No caigas tú, es necesario resistir. Dios nos espera allá en su reino a vivir. No caigas tú, es necesario resistir. Dios nos espera allá en su reino a vivir. Dios ti necesitas todo. Dios te promete. Dios te promete.